Y nos vamos para otro lugar del mundo, nos vamos para la querida, queridísima Venezuela, porque vamos a hablar, ya está conectado con nosotros y le agradecemos mucho a William Castillo, que es colega, es periodista, pero también es viceministro de Políticas Antibloqueo, algo interesante y importante y muy interesante, obviamente por conociendo lo que le hacen a Venezuela de un tiempo a esta parte. William, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde de Argentina? Te saludamos, Nahuel y Tomás. Buen día. Buenos días, Nahuel, Tomás. Bueno, muchísimas gracias y un gran saludo aquí desde Venezuela. Un gusto poder conversar con ustedes. El gusto es nuestro. Primero, siempre me da la curiosidad, en este momento, más o menos, ¿qué clima hay en donde vos estés, en la parte de Venezuela que estés? ¿Se refiere al clima del mundial o al clima del daño climático? ¿Por ahora el tiempo? Por ahora el tiempo. Estamos aquí. Sí, estamos en Caracas, van a ser las 10 de la mañana aquí, falta poco para las 10 de la mañana. Bueno, tenemos una mañana nublada en Caracas, hemos tenido un año muy lluvioso en Caracas y en general en Venezuela, producto de 65 ondas tropicales que están en el Caribe y que nos llegan a nosotros, pero bueno, estamos bastante frescos ahorita. Ah, bueno, qué lindo, qué lindo. Bueno, William, en principio queríamos hablarte primero algo que está sucediendo aquí en la Argentina, que yo veo mucho, realmente hasta de una forma de sueña. Lo que está pasando en Venezuela en el último tiempo, la recuperación económica, la recuperación en muchos grados y niveles que está teniendo la República Bolivariana de Venezuela, cómo se está abriendo el mundo a Venezuela. Vimos los videos de Maduro con Macron, con el presidente Portugal, pero mucho más, hasta el presidente Uruguay, algo impensado realmente, se está acercando a Venezuela. Y acá, acá es hasta resueño realmente ver cómo la oposición que hay en este momento, que siempre era, se va a terminar con Venezuela, era Venezuela cada dos palabras, hoy están perdidos realmente. Con todo esto están perdidos, están golpeándose la cabeza contra las paredes y no saben qué hacer. Imagino que allá con la oposición pasa algo parecido, ¿no?, con este momento de la Revolución Bolivariana. Sí, bueno, tu primera pregunta sobre la situación económica, ¿no? Venezuela creció, la economía venezolana creció 4% el año pasado y es la primera vez que crece desde el año 2002. El último año de crecimiento de la economía había sido del 2012, es decir, que tenemos prácticamente nueve años o todavía hemos tenido nueve años de contracción económica de calidad del Producto Interno Bruto, fundamentalmente empujado por casi mil medidas, son 900 medidas de sanción, agresión económica, bloqueo a los activos de Venezuela, bloqueo de la deuda de PDVSA, bloqueo del comercio del petróleo, dictada por Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Suiza y otros países. Esas medidas impactaron severamente la economía, la economía cayó casi dos tercios en este periodo, por supuesto la moneda se derrumbó, el salario de los trabajadores y trabajadoras se derrumbó, una gran contracción económica, Venezuela perdió en los últimos ocho años casi el 99% de sus ingresos externos en divisas, recuerda que el petróleo sigue siendo la principal fuente de ingresos externos de la República y eso generó una situación en un contexto de un plan político para derrocar al gobierno, o sea, fue una guerra económica, fue un ataque económico internacional, interno, para destruir la economía, producir un estallido social, una situación de crisis interna y un cambio político en la línea que Washington quería, es decir, imponer a personas que no han sido electas por el pueblo venezolano en la presidencia y en los cargos de dirección del país. Bueno, eso fracasó porque el pueblo venezolano resistió y eso es lo primero que hay que decir, el pueblo venezolano fue creando anticuerpos, fue creando modos de resistencia a pesar de la severa crisis que empujó a mucha gente a la migración y fue aguantando esta guerra sin que llegáramos al conflicto político, sin que llegáramos a lo que Estados Unidos llama el cambio de rey. Entonces estamos viendo una situación muy particular porque ahora esas medidas se han agotado, la oposición política se ha pervertido porque se dedicó a robar los activos de Venezuela, prevalidos por el reconocimiento de Estados Unidos, de Uruguay y de otros países, entre otros, que le dieron la autoridad para manejar nuestras empresas petroleras en el extranjero, nuestros activos en el extranjero, nuestras cuentas en el extranjero, más de 7 mil millones de dólares están congelados en el sistema financiero internacional. Pero lo que no pudieron lograr era la crisis interna y, bueno, haciendo de tripas corazón, como decimos aquí en Venezuela, con una gran capacidad de trabajo, el pueblo venezolano fue acostumbrándose a vivir en el bloqueo y las políticas económicas que desde el año 2018 lanzó el presidente Nicolás Maduro, bueno, en medio del bloqueo han empezado a producir resultados, como una apertura comercial, como un regreso de los capitales a Venezuela, porque han entendido que Venezuela es un país que está en paz, es un país que está trabajando, por supuesto todavía con muchas dificultades derivadas del bloqueo, pero hay un renacer de la economía venezolana, está aumentando la producción agrícola, está aumentando la producción industrial, hemos reactivado muy poco, pero ya estamos en camino de recuperar la producción petrolera y el país entonces está viviendo ahora una etapa. Venezuela está proyectada para crecer 12% este año, es el crecimiento más grande en Sudamérica y el segundo más grande en el continente de acuerdo a la CEPAMI. Así que nosotros decimos, para decirte la primera parte, ha sido un proceso muy difícil, muy duro, que ha puesto a prueba al pueblo venezolano y ha demostrado que se puede enfrentar un bloqueo criminal cruel, que bloqueó prácticamente toda nuestra economía y se puede hacer en paz y manteniendo al país en paz. Y eso ha derivado exactamente, creo que tú lo has dicho mejor, en la crisis política que está viviendo la oposición, el gobierno, sin embargo, el presidente ha convocado nuevamente al diálogo nacional, porque siempre el presidente ha convocado al diálogo, y bueno, en dos años, en 2024, vamos a un proceso electoral, y nosotros siempre decimos, a pesar de todas las conspiraciones, nosotros reconocemos que hay un país distinto, que tiene otras ideas, y que ese país debe resolver pacíficamente, mediante elecciones, sus diferencias sobre quién debe gobernar el país. Pero bueno, nosotros los revolucionarios estamos preparados, hemos resistido esto, y estamos en camino a construir, pues, por supuesto, nuestras fuerzas políticas para el próximo movimiento electoral. ¿En qué posición está ahora, con todo este escenario mundial y con el escenario interno que nos contaste, Guaidó? No estoy teniendo noticias como salía antes en todos lados. ¿En qué posición quedó? ¿Qué le está pasando ahora? Bueno, Guaidó, como se sabe, no es solo una persona, no es un dirigente político de la oposición. Bastante, por cierto, bastante precario, porque Guaidó nunca ganó una elección, o sea, la única vez que fue electo popularmente salió diputado con 90.000 votos, en uno de los distritos más poblados del país. Pero bueno, en todo caso, Guaidó es el representante de un plan que fracasó, y como tal, hay una especie de retiro, están tratando de retirarlo honorablemente de la escena política, el reconocimiento, bueno, como tú lo decías ahorita mismo, incluyendo el Uruguay, solo quedan por ahí Paraguay, Costa Rica, algunos países, bueno, que no se han enterado de lo que está pasando en Venezuela, siguen tratando de crear esa ficción, sin embargo, el grupo político que él representa está en un proceso de diálogo con el gobierno para buscar la forma en que lleguemos a las elecciones en paz. Lo que sí es verdad es que lo que demuestra esto es el fracaso absoluto de una oposición que ha sido, como decimos en Venezuela, nariciada, dirigida, gobernada desde Guásito, y nosotros lo que le pedimos a la oposición es que se gobierne a sí misma, es que tome las decisiones como venezolanos, y no que vaya a Washington como fue Guaidó el 5 de febrero del 2020, y como cuenta Mark Esper en su libro, el exsecretario del Pentágono, ahí en la Casa Blanca, en la oficina Oval, el señor Guaidó pidió el asesinato de Nicolás Maduro y la invasión a Venezuela como la única salida posible para Venezuela. A pesar de eso, te repito, el país está en paz, el país está en un proceso de construcción económica y la oposición que resuelva sus problemas. Están ahorita partidos en mil pedazos, dicen que van a hacer unas primarias. Bueno, que la hagan. Nosotros estamos dispuestos, en un marco que nos permita levantar las sanciones, que nos permita recuperar nuestros activos, nuestros recursos, y devolverle esos recursos a quien pertenece, que es el pueblo de Venezuela, estamos dispuestos, como ha dicho el presidente, a buscar salidas políticas. Julián, buenos días. Tomás García, te saluda, ¿cómo andás? Hola, Tomás. Bueno, te quería consultar de cuál había sido la importancia de la reunión que mantuvieron en Francia, que estuvo Jorge Rodríguez y estuvo junto a Macron, estuvo también nuestro presidente Alberto Fernández y Gustavo Petro, en cuanto a esto del diálogo con la oposición y de que haya un apoyo también internacional a eso y no como se veía antes, que había muchos países que intentaban apoyar a la oposición nada más. Bueno, lo que estamos viendo, para decirlo aquí con sinceridad, menos mal que esto nada más nos están escuchando en Radio Rebelde, porque esto no es muy diplomático, pero es la verdad, y como dice el dicho de un gran uruguayo, con la verdad ni ofendo ni de esto. La verdad es que los países están hoy dando una vuelta de página a un proceso donde estuvieron involucrados. Yo no me refiero a Colombia porque Gustavo Petro, por supuesto, no era gobierno, y como un presidente responsable, su primera medida dijo, vamos a abrir la frontera y vamos a restablecer las relaciones con Venezuela y vamos a darnos esta locura que lo que perjudica es a Colombia y a Venezuela. Entonces, exceptuando a Gustavo Petro, el gobierno de Colombia, el gobierno de Francia, el llamado Grupo de Lima, se montó en el plan político dictado por Washington para destruir a Venezuela, y eso implicaba, bueno, negarle el reconocimiento diplomático, reconocer a esta pantomima, a estos payasos, a estas marionetas, y hoy ven que el plan fracasó, entonces empiezan a recoger las aguas, ¿no? Nosotros, y el presidente lo ha dicho, agradecemos el gesto, ojalá ese gesto sea, como siempre lo hemos pedido, en respeto a Venezuela, porque lo que ha dicho es que los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos. Bienvenido a cualquier gesto que ayude. Ahora, la verdad es que el diálogo se ha estado realizando durante este año y ha sido entre los venezolanos. Nosotros también somos un respetuoso de los otros países, nosotros decimos, bueno, respétenos, apóyennos, bienvenidos, pero el diálogo lo hacemos nosotros. Aquí nadie va a imponerle agendas a Venezuela, ni va a imponer agendas de diálogo, menos quienes estuvieron involucrados en el plan tan directamente como Francia. El señor Juan Guaidó dormía dos o tres días a la semana durante el año 2019 en la Embajada de Francia, y eso es un hecho conocido en Venezuela. Por eso digo, menos mal que esto nada más lo está escuchando en Uruguay. Pero entonces lo que quiero decir es que bienvenido, bienvenido a todos los apoyos, si son apoyos sinceros, si son apoyos para avanzar, si son apoyos para la paz y para la reconstrucción económica en Venezuela, que va a tomar unos años, porque las heridas producidas por esta agresión económica son heridas profundas, y son heridas que van a requerir mucho trabajo, y la unión del país para avanzar en crisis. Otro de los temas que fueron parte, y que son parte también de la agenda de persecución externa hacia Venezuela, y que tiene que ver con estas sanciones y demás, de alguna forma, y está relacionado a lo que también acá lo sufrimos con persecución a Cristina Fernández de Kirchner, y a otros líderes políticos. Tiene que ver con el caso de Alex Saab, ¿no? Sí, que acá se lo tildan el testaferro de Maduro y demás, ese tipo de cosas, para tratar de ensuciar la situación y que no haya un rechazo a otra medida o a otra acción del lofer, como es en este caso. ¿Cómo está ese tema? Sí, bueno, obviamente Venezuela tiene una agenda, tanto con la oposición en el diálogo como una agenda bilateral con Estados Unidos, no es un secreto para nadie, aquí desde marzo vino el alto representante para el intercambio de personas detenidas en el extranjero de Estados Unidos, vino el asesor de América Latina para Biden, y vinieron en el contexto de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, a preguntar si Venezuela está dispuesta a vender petróleo a Estados Unidos. Bueno, y se abre una agenda de discusión. En esa agenda está incluso el tema del posible intercambio, ya se comenzó con un primer intercambio de personas que están detenidas en Venezuela, y personas estadounidenses y personas venezolanas judicializadas en Estados Unidos, como es el caso de Alex Saab. El caso de Alex Saab también, como saben, está en un tribunal, se han ido cayendo todos los argumentos, cada día la defensa cobra más fuerza en el debate de ese tribunal, porque nosotros tenemos la verdad y lo que tenemos que demostrarla. Nosotros creemos que ya hay condiciones para que, por la vía judicial o por la vía del acuerdo, se logre devolver a Alex Saab y cerrar este capítulo nefasto, ominoso, de la historia diplomática, cuando un diplomático es secuestrado, sin orden judicial, dos veces detenido durante más de 900 días y torturado por el gobierno de Cabo Verde y por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, bueno, está en agenda y nosotros seguimos avanzando. Ayer, por cierto, bautizamos, se está realizando en Caracas la Feria del Libro, ya voy saliendo para allá ahorita, se bautizó un libro que es el análisis jurídico del caso Alex Saab, la abogada Adriana Paradas, y que tuve el honor de prologar, y ahí yo me refería al loafer, tú lo acabas a decir, y ayer en la Feria del Libro contábamos cómo lo que se le hizo a Lula, lo que se le hizo a Correa, lo que se le intentó hacer a Cristina, lo que se le ha hecho a líderes, también se le hace a personas, también se le hace a empresarios y también se le hace a diplomáticos, porque esta estrategia del loafer es destruir al enemigo político o destruir un objetivo económico o un objetivo humano sin atender a la justicia, manipulando y usando la justicia. Entonces, bueno, por supuesto viene muy ator, nosotros tenemos la expectativa de que más pronto que tarde vamos a buscar por la vía diplomática del acuerdo bilateral o por la vía judicial de la derrota de este caso falso contra Alex A en los tribunales que él pueda regresar a Venezuela. Y volviendo a un tema también económico y de la recuperación que está teniendo Venezuela, ¿cómo están con el tema de la inflación? Que acá es el tema principal y de lo único que se habla es de la inflación y cómo bajar la inflación. ¿Cómo está el tema allá en Venezuela? Porque antes eran siempre el ejemplo de lo que no había que hacer, porque si no la inflación se te va a disparar como Venezuela. Digo, ¿cómo están ahora? Sí, te agradezco mucho. Venezuela, por supuesto, llegó a tener la inflación más alta en nuestra historia y la inflación más alta del mundo en estos años de bloqueo, estos años de la agresión económica. Eso es una realidad, eso no se puede negar. Parte del plan era destruir la moneda, hacer inaccesibles los precios, destruir el patrimonio de los trabajadores y los trabajadores, los ahorros, la seguridad social y, bueno, todos esos objetivos del punto de vista económico se alcanzaron. Entonces Venezuela tuvo una inflación muy alta entre 2016 y 2020 tuvo una inflación promedio mensual que a veces estaba en 40, 50, 60, llegó a estar sobre 100, cerca de 200% en algún momento. Es decir, estábamos en una hiperinflación. Y desde 2020, debido al impacto del desarrollo de las políticas económicas, ha ido reduciendo. Nosotros técnicamente ya salimos de la hiperinflación, pero seguimos teniendo una inflación mensual promedio de 5, 6%, que cuando la anualizas es una inflación alta, digamos. Pero hemos frenado el monstruo de la hiperinflación, hemos controlado el monstruo de la hiperinflación, hemos controlado el tipo de cambio, digamos, a un crecimiento predecible y estable que permite a los actores económicos hacer su planificación. Y, bueno, estamos en una política, pues, por supuesto, de seguir reduciendo la inflación en los próximos años. Y ojalá que de aquí al año que viene podamos tenerle un promedio de 2, 3% mensual, que fue más o menos el promedio histórico de la inflación en Venezuela hace 10 años. Entonces, bueno, esa es la situación. Se ha recuperado el abastecimiento, la gente ha recuperado progresivamente su poder de compra a través de una política de bonos especiales a los trabajadores que da el presidente. Falta recuperar todo el sistema de las prestaciones sociales, que fueron destruidas. Y, bueno, hay un proyecto en la Asamblea Nacional para ir reconstruyendo sobre la fortaleza de la economía nacional, la recuperación de la fortaleza de la economía nacional, los beneficios de los trabajadores que Chávez y la Revolución Bolivariana le dio como nunca en su historia entre 2000 y 2010, 2012. Entonces, bueno, esa es la situación. Tenemos una inflación todavía sensible, pero, evidentemente, ya no es la locura que ya a los que nos llevo el bloque. William, por último... Estamos por encima nosotros, te digo. Ah, bueno, imagínese. 5%... Qué problema, la verdad. La verdad, sí. Por último, y llevándote a otros lugares, y la pregunta más difícil y complicada que te vamos a hacer, sabemos que sos un diplomático, pero quiero verte en esta, realmente. Sabemos, a ver, seguro que Argentina es un país muy, muy futbolero. La vino tinto, la selección de Venezuela no pudo clasificar, lamentablemente, al Mundial. ¿Vos tenés alguna predilección? ¿Vas a hinchar por algún equipo en el Mundial? Bueno, yo te agradezco mucho esa pregunta porque, y permíteme, y agradeciendo la entrevista, mi hijo y yo somos fanáticos, más él que yo. Realmente yo soy fanático futbolero por él. Nosotros vimos la final del Mundial 2014, él tenía 7 años, estaba emocionadísimo, y, bueno, se puso su franela de Argentina y todo, y bueno, terminó llorando aquí, fue una semana de llanto para la derrota argentina. Yo creo que este año es la revancha de Messi. Muy bien. Y lo deseo, sinceramente, por él y por Argentina que puedan traerse la Copa del Mundo. Lo digo, de verdad, aquí en Venezuela durante muchos años la traición fue ir a Brasil, ¿no? Porque como Venezuela no clasifica, se iba a Brasil. Pero en estos últimos años de desarrollo del fútbol, se mira más el fútbol también, el fútbol uruguayo, el fútbol argentino, y además porque hay jugadores venezolanos, acaba de un equipo ecuatoriano ganar por primera vez su campeonato dirigido por un venezolano. Es el mayor logro de un director venezolano en el extranjero hasta ahora. Entonces, bueno, hoy hay una gran fanaticada sureña y particularmente Argentina en Venezuela. Y, bueno, mi predicción es que Argentina va a ganar. Tengo la seguridad. Ojalá me puedan llamar después del Mundial y estemos celebrados. Muy bien. William, muchísimas gracias por estos minutos y por esta predilección. Muchas gracias. Un gran abrazo. Saludos.